Policías detenidos por fuga de reo Matan al quinto político en Veracruz durante este proceso electoral Y salen a la luz juguetes del narco Bienvenidos al caporal del 4 de marzo ¡Comenzamos! En San Pedro Pochutla Esto te puede suceder si andas caminando en la vía pública Sin cubrebocas Estás viendo en pantalla la detención de un par de jóvenes Que iba llegando a este municipio, San Pedro Pochutla Y de pronto cuatro policías se le acercan Forcejean para detenernos Los cuatro policías que justo efectuaron esta detención Esta detención derivado por no usar cubrebocas Pues ya fueron separados de sus cargos Luego de que fue dado a conocer este video Fue subido en redes sociales por parte de testigos Y pues esto ocurre en un municipio Que desde octubre pasado Es obligatorio el uso de cubrebocas Desde octubre del 2020 En caso de que no lo usen Y las personas andan caminando En la vía pública Pues la persona que inflinja el bando municipal Puede ser acreedor de 500 pesos de multa O incluso lo pueden arrestar Habitantes han criticado esta medida Principalmente por considerar que Se puede tratar de turistas O de personas que no son de allí del municipio Y que no conocen la ley Los jóvenes que estaban siendo detenidos Se aseguraban que apenas iban hacia la farmacia A comprar los cubrebocas El alcalde ha defendido esta medida Aunque criticó la labor de los policías Existe otro tipo de indignación Derivado justo de este Del proceder de los policías Porque en enero de este mismo año Una vez que ya Recordemos que esta medida De las sanciones En este municipio Pues datan de octubre En enero de este año Hubo una persona En Pochutla Que estuvo sin cubrebocas Y que no fue sancionado Según han recordado Habitantes Y estás viendo en pantalla Justo en efecto Se trató de López Gatell El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Quien estuvo de vacaciones En la playa Cipolite En Pochutla Y bueno Pues para él no aplicó Esta sanción De allí también El enojo de algunos habitantes De este municipio De Oaxaca Que dicen pues Como que no es parejo Y como que es Excesiva La medida Implementada En este municipio Hay otros policías Bajo la polémica Y vaya polémica Policías de Zacatlán En el estado de Puebla Han protagonizado Tremendo escándalo Que ya de hecho Los han detenido Han detenido a seis Pero te cuento Que ocurrió Créeme que esta es una Historia impresionante El pasado fin de semana Un reo Fue sentenciado A 50 años De prisión No Un reo Sentenciado A 50 años De prisión El pasado fin de semana Hijo Dijo Que ya ven como Se cambia la idea Si altera el orden De las palabras Un reo Que había sido sentenciado A 50 años De prisión Dijo el pasado fin de semana Que tenía un malestar En el estómago Y entonces Como él decía Que se sentía muy mal Fue trasladado Del penal de Zacatlán Al hospital general De Zacatlán Estando hospitalizado Al lugar Llegó un grupo Armado De manera violenta Llegó disparando Según testigos Según medios de comunicación De la zona Llegó este grupo Conformado Entre 10 y 20 personas Y llegó echando Balazos Al aire Y rescataron Al detenido La fiscalía Del estado Informó Que Muy probablemente Este rescate Fue posible Gracias A la participación A la colaboración Con delincuentes De mandos Y de policías Fueron detenidos Y así lo han informado Las autoridades Te comparto La ficha De la De la Fiscalía Poblana Fueron detenidos Carlos N Quien Él Era Secretario Bueno Es secretario De seguridad Pública Municipal Abraham N Quien es Director Del centro Penitenciario Viviano N Jefe De custodios Del centro Penitenciario Iván Comandante De seguridad Pública Y los policías Luis Armando Y Miguel Ángel O sea Estamos hablando De varios de ellos Altos mandos Municipales Y encargados También Del reclusorio Así se vivió Este fin de semana Uno de los testigos De Pues El arribo Del comando Y el rescate De Pues Del reo Parte de la movilización Te comparto en pantalla Vaya cosa Lo que ha ocurrido En Veracruz Estás viendo en pantalla A José Melquiades Vázquez Él fue alcalde Del municipio De La Perla En el estado De Veracruz Fue alcalde Por el PRI También Era considerado Como un aspirante A la candidatura Del PRI A la presidencia Municipal Nuevamente Él fue asesinado A balazos Hoy En El estado Él iba a bordo De un vehículo En el municipio De Mariano Escobedo Que está Conurbado Al municipio De La Perla Y justo Hoy a las 4 de la tarde Fue alcanzado Por personas armadas A bordo De otro vehículo Lo que llama La atención Es que Esta agresión Ocurrió En el centro Del municipio De Mariano Escobedo A la altura Del palacio municipal Como lo puedes ver En las fotografías Que te estoy Compartiendo Le dispararon De estas personas Desde el vehículo Al exalcalde En septiembre Del año pasado José Melquiades Sufrió una pérdida Importante Fue asesinado Su hijo En la vía Nogales Maltrata Puedes ver En la pantalla Este hecho Ocurrió Justo En una zona Céntrica De este municipio En lo que va De este proceso Electoral Que inició En septiembre Del año pasado En Veracruz Han sido Asesinados Cinco Políticos Y ligados Precisamente Con o con Aspiraciones A algún Cargo público José Melquiades Del PRI De quien te acabo De mencionar Carla Enrique Merlín Aspirante De Morena A diputada Del local De Cosoleacaque Gilberto Ortiz También Precandidato De Morena A la alcaldía De Úrsulo Galván Domingo Panso Él era aspirante A diputado local Por el Pan En Zongolica Y Manuel Dimas Cristóbal Quien era aspirante De Morena A alcalde De Tierra Blanca Todo esto Todo esto Lamentablemente En un mismo Estado Ayer te traje A este canal Este video Te comparto En pantalla De imagen Miniatura Sobre Enfrentamientos En Reynosa Entre grupos Del cártel Del Golfo Vaya Entre grupos Internos Y ayer Te informé Del hallazgo De seis cuerpos Hoy la Guardia Nacional Ha informado Del hallazgo De seis cuerpos Más Uno bajo El puente Reino Zafar Otro Otro cinco En brechas De elegido El Guerreño En donde también Encontraron Una camioneta Con blindaje Artesanal Si se suman Los ejecutados De el lunes De ayer Y de hoy Van al menos Dieciséis Dieciséis Personas Abatidas Dieciséis Homicidios Dolosos En modalidad De ejecución O al menos Investigados En modalidad De ejecución Y registrados Por las autoridades Atención Atención Con lo que está Pasando En Tamaulipas No nada más En torno Del proceso En contra Del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca Sino también Con las guerras Intestinas Y las guerras Las disputas Entre los grupos Que tienen presencia En la entidad Estoy por mostrarte Juguetes Entre comillas De grupos Delictivos Descubiertos En diversas circunstancias No es secreto Que en Michoacán Se libra Una pelea Por el territorio Protagonizado Por dos grupos Delictivos El cártel Jalisco Nueva Generación Y cárteles unidos Que aglutina A diversos También grupos Delictivos Con frecuencia Hemos habido De vehículos Asegurados De enfrentamientos En poblaciones De difícil acceso En donde Ni los medios De comunicación Llegan Ni las mismas Autoridades Parece Que tengan interés En llegar O al menos No informan Oportunamente Y claramente De lo que ahí Está sucediendo Hoy La voz de Michoacán Ha informado Del arrebato Del presunto arrebato De un camión blindado Del cártel Jalisco Nueva Generación A los Viagras Y quiero Dejar algo Muy en claro Lo que te voy a mostrar A continuación No tiene El objetivo De ver Que grupo Pudo Sobre que otro grupo O que le quitó Un grupo delictivo Al otro grupo delictivo Sino la manera En como Los grupos delictivos Cualquiera que estos sean Se comportan Exhiben Graban sus acciones A plena luz del día En plena vía pública En acciones En donde parece Que las autoridades Que las autoridades Pues no hacen Acto de presencia Y no podemos decir Que las autoridades No están enteradas De lo que está sucediendo En esa zona No es secreto No es secreto Para nadie Esto es parte De lo que Exhibieron Exhibió Un grupo delictivo Cero Dale vuelta No hay algún otro Transporte En las unidades De cinco Gracias por otro Regalito ¡Hijo de su puta madre! 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 Vámonos al estado de Campeche Uno de los considerados más seguros del país Si no es que el más seguro a juzgar por actualizaciones Que ofrezcan las autoridades Sobre el índice delictivo En toda la República Mexicana Ayer fue reportado un operativo En el fraccionamiento de Los Reyes Un operativo en donde las autoridades aseguraron Dos autos de lujo Uno de ellos todoterreno Otro un sedán deportivo Aseguraron chalecos antibalas Que de acuerdo con medios locales Tenían placas con las iniciales CJNG Sabemos en referencia al cártel Jalisco Nueva Generación Y también fue encontrado Fue asegurado un cachorro de tigre Vaya un tigrillo Una de las cosas menos comunes Y más extravagantes que pueden ser decomisadas en un operativo Te comparto el video de este tigrillo Y te recuerdo Doy por terminada la transmisión Nos vemos ahorita en Twitch Nos vamos a Twitch Dejé la liga de la transmisión Que iniciaré en esta red social de Twitch Para que veas la transmisión en vivo En este momento Termino Te muestro el video del tigrillo Termino la transmisión Y en tres minutos Nos vemos en Twitch Veamos el video No olvides suscribirte Y como siempre Reventar el botón de like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!